¿Qué es el sistema de seguridad y justicia? Siempre tratan de cuantificar el fracaso o el éxito del sistema en las inversiones que hacen a la policía, al Ministerio Público y al Poder Judicial. Fíjese que esa es una visión muy lineal del problema y de las soluciones también. Aquí lo que se pierden son vidas humanas. En el 2011 el gobierno del presidente Lobo implementó un nuevo proceso de recaudación de impuestos llamado tasa de seguridad poblacional, proceso mediante el cual se cobra al hondureño por transacciones bancarias. De esta nueva medida se ha transferido a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional unos 30 millones de dólares aproximadamente. Específicamente en este caso de la tasa de seguridad es para combatir en este momento las grandes dificultades de la inseguridad que hay en el país. Y en el futuro creo yo que mucho debería de ser empleado para la prevención. Porque si solo estaba haciendo inversiones en aspectos relacionados con la inseguridad, es mejor prevenir que tener que combatir un delito que al final se convierte en una pesadilla para un país. Según cifras del Observatorio de la Violencia, 20 personas son asesinadas diariamente de manera violenta, a pesar que actualmente está activa la Operación Libertad, que implica la participación de efectivos militares en operativos de vigilancia en todo el país. Es responsabilidad absoluta del Estado generar leyes, generar unidades, crear unidades, y generar los procedimientos para poder reducir la incidencia de este delito. Al menos 10 dólares diarios eroga el Estado hondureño en la alimentación de los efectivos militares que operan en las calles, según representantes del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad. Solo en la capital patrullan unos 1.500 efectivos y en la ciudad de San Pedro Sula, al menos un aproximado de 700 elementos. En Tegucigal, Ponduras, Dazaef, Aguilar, CB24 Noticias. Ponduras, Dazaef, Aguilar, CB24 Noticias. Gracias.